abrías las canillas y caían unas gotitas. Qué poca presión, sí. Pero tremendo, en algunos lugares nada, absolutamente nada. Esto tuvo que ver, empezó el martes de la semana pasada. Sí. Cuando, por las altas temperaturas y el alto consumo del agua, hace que, como esto es un sistema de presión que van desde las bombas de banda norte al resto de la ciudad, cuando en ese transitar se consume mucho... Claro, no llega al sur directamente el agua. Al sur y al oeste, es otra de las zonas muy complicadas. Pero en algunos casos estuvieron hasta dos o tres días sin agua. Vecinos que estuvieron sin agua, literalmente. Una preocupación. Bueno, habló el titular de Lemos. Claro, Cristian Evangelista. Bueno, pidiendo, por favor, que seamos más precavidos con el uso del agua. Buen día Pablo, buen día Mercedes, buen día a todas y todos los televidentes. Tal como hemos venido hablando el fin de semana y días anteriores. Contarles que desde el día martes último, miércoles y jueves inclusive, hemos transcurrido 72 horas de altas temperaturas, de muy altas temperaturas, donde hemos notado una muy mala conducta en el uso de este recurso tan importante, que es el agua potable. Cabe recordar que desde junio de este año en adelante, en el marco de la pandemia, el Intendente nos solicitó un plan de refuerzo para que de cara al verano estuviésemos mejor preparados. Y tal es así que invertimos alrededor de 15 millones de pesos en producción y en distribución, de manera tal que se incrementó en alrededor de 300 millones de litros mensuales la producción y la distribución del agua. En ese sentido, entendemos que se está produciendo mucho más de lo que estima y lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud. Y en ese sentido, y en este contexto de calor, donde detectamos esta mala conducta en el uso, hemos decidido comenzar con un proceso de multas, multas económicas por el derroche, y también pedirles a todas y todos los vecinos, ya que siempre tenemos a alguien conocido, familiar, amigo, amiga, que hace mal uso del recurso.